PEGI 18 Los buscadores de la Cámara que se adentraron en el pueblo desértico de Oasis sin saber los horrores que les encontraban. Si buscas el tesoro de las arenas, hablas con la persona indicada. Pero, ¿dónde están mis modales? No me he presentado. Me pasa mucho, perdona. Soy la... Capitana Scarlet. Encantada. Tienes que subir a lo alto de ese peñasco, abrirte paso luchando hasta la cúspide del faro y usar la brújula allí arriba. Así sabremos dónde está enterrado el tesoro. Y lo más probable es que los dos intentemos adelantarnos al otro. ¡Será divertido! Iré al grano. Creo que tienes talento. Me gustaría buscar el tesoro de las arenas contigo. Te aviso para que no te sorprendas. Voy a acabar traicionándote tarde o temprano. Pero por ahora tenemos más probabilidades de encontrar el tesoro si colaboramos. Unitario contra la cuesta! ¡Solgo me gustaría ayudar! ¡Solgo me gustaría ser tan soberanía! ¡Solgo me gustaría ser tan soberanía! ¡Véro Bal是這樣! Gracias por ver el video